Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos aquí la primera motoneta Y nada menos una itálica Concretamente la Modena 150 Desde que la vi me llamó mucho la atención Es de mi amigo Diego, quien me la ha ofrecido Para esta reseña, quien por cierto también está aquí Para compartirnos su experiencia Pero debo decirles amigos, desde un inicio Que me he llevado una experiencia Un poco agridulce con esta motoneta Así que si tu amigo mío estás pensando en comprar Esta moto y por eso entraste a este video Quédate hasta el final porque de seguro vas a encontrar Más de una razón para no hacerlo Así es que si quieren conocer todo de esta moto Quédense y a let's go Antes de comprar esta moto Consideré un modelo de velocidades De itálica, pero no me terminó por convencer A pesar de que era más barata Yo buscaba como algo más cómodo y más compacto Y opté por esta moto Y bien amigos, aquí la tenemos Como pueden ver, itálica Modena 150 2021 Es por eso que esta es en color negro Debido a que en años anteriores Era solamente en color azul Y a mi gusto En color negro se ve increíblemente bien En este acabado metálico Como pueden ver es una moto pequeña Me voy a subir para que lo vean Yo soy una persona que mide 1.80 Me queda bien Es una moto que se siente un poco alta Creo que si mides 1.70 1.75 Estarás muy bien Aunque debo decir que es una moto Que se siente corta Y un poco pequeña Está como alta y cortita No sé cómo decirlo realmente Y la posición de manejo Pues sería esta Solamente tenemos esta posición Hemos visto otras motonetas En las que podemos por ejemplo Ponernos los pies arriba o así Pero que están un poco más alargadas Entonces esta posición Si se vuelve un poquito incómoda Por lo demás Ya a la hora de manejar El manillar está bien Está amplio Los espejos siento que Vienen como muy limitados No te permiten como Ampliar un poco más El panorama Para visualizar más a los lados Es una moto ligerita Pesa 101 kilogramos en seco Y con los líquidos Son aproximadamente unos 106 107 kilogramos Es decir es una moto muy ágil Sumado a que es una moto corta La puedes mover Sin ningún inconveniente Mi moto la Mi moto Mi moto Mi moto la utilizo nada más Para trasladarme Para moverme Es prácticamente un medio de transporte Lo uso prácticamente Para salir de mi casa A mi trabajo Hacer algunas cosas personales Pero es todo el uso que le doy Vamos a hablar del motor De esta motoneta Tenemos un cilindro De 149.6 centímetros cúbicos Capaz de desarrollar 8.6 caballos de fuerza Y ahí es donde notamos La primera desventaja O el primer punto negativo A mi gusto Y es que tiene la misma potencia Que encontraríamos en motonetas De cilindrada 125 Por ejemplo Honda Yamaha Por aquí les voy a estar dando Algunas opciones Y es que Esto es algo que hacen estas marcas Inflar los números Tú dices 150 Es más grande que un 125 Pero en realidad Lo que hace que se mueva la moto Es su relación Peso y potencia Si es una moto Bastante ligerita Pero no demasiado En comparación Y bueno realmente Que sea 150 En este caso A mi gusto es un poco perjudicial Porque ya veremos Que nos gasta un poco más De gasolina Es un rendimiento Bastante bajo Para este segmento Yo lleno el tanque Y me dura Dos, tres días Al tercer día Ya está llegando Como a la parte De la reserva Estamos hablando De que te da Unos 20 kilómetros Por litro 20, 21 kilómetros Por litro Por lo demás Tenemos el encendido Eléctrico Tenemos el encendido De patada Y todo bastante normalito Aprovechando que ya estamos aquí Vamos a hablar De la parte trasera De la moto Tenemos un mono amortiguador Sin ajuste Este shock Es completamente fijo No hay nada Para regularlo No tiene dientes No tiene gas No tiene absolutamente nada Entonces en la parte De la suspensión Así como te la dan Esa va a ser la suspensión Y no hay de otra Realmente no hay mucho que hacer La suspensión La siento Relativamente bien Es una suspensión corta No se siente tanto La vibración A menos de cuando vas En una calle empedrada O cuando vas por ejemplo En el Zócalo de Cornavaca Que está como el lado King Si se siente un poco La vibración Tenemos un freno De tambor trasero La moto frena bien Tiene ahorita aproximadamente Unos 600 kilómetros Y bueno ya a la hora De frenar agresivamente Responde bien A pesar de que es un freno De tambor Y eso se debe Pues a que es una moto Bastante ligerita Y de baja velocidad Así que no hay ningún problema Cuando compré la moto Al principio los frenos Venían un poco flojos Cuando le hicieron Su primer servicio Los ajustaron Y bueno ya los nivelaron Los lubricaron Y ahora se sienten Un poco más rígidos Me imagino que eso Va a ir cambiando Conforme a los servicios Que le van dando Llanta trasera Sin cámara 130-70 Rin 12 Y aqui adelante Tambien tenemos Una llanta sin cámara 120-70 Rin 12 Y a pesar de que Es una moto Con rines grandes Porque la mayoría De las motonetas Pequeñas Tienen rines 10 Y eso las hace muy bajas Y siempre pegan en topes Y demas Cuando traen rines 12 Como estas Suelen ser mas altas No es el caso de esta moto A pesar de que Cuando te subes Se siente una moto Un poco alta La pancha de la moto La parte mas baja Mide aproximadamente Unos 13 cm No es la mas baja Tampoco Pero si llega a pegar En algunos topes Por no decir que en la mayoría Tenemos un disco delantero Tambien frena muy bien Como digo Es una moto ligera Entonces al frenar No hay ningun problema Me gusta el detalle De que trae cubre polvos Para las barras Eso esta bien Se ve bonita A mi gusto Y ademas No se evita darle Mantenimiento tan seguido Y pues no cambiar los retenes Tanto como en otras motos Que no lo tienen Porque se desgasta mas Por la tierra y demas Entonces esta parte Esta muy chida La iluminación De esta motoneta Es led Eso es algo que me gusta Estas marcas Han ido a la delantera Con el led Las marcas japonesas Se han ido incorporando Recientemente Hace un par de años Pero estas ya lo han traido Pero debo decir que A mi parecer No esta bien hecho Ese trabajo Como pueden ver Ahí prende nada mas Un lado Como una moto deportiva Creo que una Yamaha R3 Prende muy similar Que prende nada mas Un foco en bajas Y otro en las altas Y eso nos da Una iluminación dispareja Ya a la hora de ir manejando La iluminación de la moto No fue de mi agrado En lo absoluto La parte de incorporar Las luces led Se me hace algo muy padre Pero por ejemplo Las bajas Solamente alumbra un foco Que es el faro izquierdo Y te alumbra en un primer plano Y la luz alta Solamente alumbra El faro derecho En lugar de tirarla De manera recta Lo tira como en diagonal Lo tira hacia un lado Entonces no te permite Como muy buena visibilidad Eso es algo De lo que no me gusta De esta moto Personalmente preferiría Que tuviera los dos focos Prendidos siempre Por cuestión de estética Y además A la hora ya de encender Los focos Pues tendríamos una luz Mucho mas pareja No se cual es la necesidad O la intención De hacer que los focos Sean independientes A mi gusto no se ve bien Pareciera que tenemos Una moto con un foco fundido Pero bueno Eso ya se lo dejaremos A los diseñadores Pero como comentario No esta tan chido Que venga de esa manera Aquí en el manillar Podemos ver los mandos Tenemos para apagar Las luces completamente Y las luces directas Luces bajas y altas Direccionales Y claxon Listo Aquí en el tablero Tenemos el indicador De la gasolina Las direccionales independientes Este detalle me gusta Me gusta que no sea Solamente un foquito Que prende para ambos lados Sino que sea independiente Y el de las altas Tenemos aquí El contador de kilómetros Totales No tenemos un contador De kilómetros independiente Y tenemos aquí La velocidad a la que vamos El tablero me parece bien Trae su velocímetro Trae su medidor de gasolina Trae su contador De kilometraje Y bueno Es relativamente bueno Hasta ese punto También tenemos este pequeño Fading No ayuda mucho Pero aporta mucho A la estética De lo demás Muy bien Se siente bien Es funcional todo El tablero viene bien Para que lo veas Hay veces que vienen Como chuecos O desnivelados En este caso Me gusta como se ve A la hora de ir manejando Un detalle que quiero mencionar Es siempre con estas motos Uno de mis mayores problemas Es que el servicio Preventa Y la activación de las motos Siempre suele ser muy mala Por las prisas Por vender en masa Y demás No tienen como un control De calidad muy bueno Y eso hace que a veces Te entreguen las motos En mal estado Por ejemplo Esta motoneta Cuando yo la manejé La primera vez Cuando Diego me la prestó El manillar estaba Como suelto O sea esto Estaba independiente A las barras Y lo podías mover independiente Sin que se moviera La llanta delantera El manubrio Lo he notado Un poco flojo No sé si así venga Este modelo O si ya es parte De realizarle algún tipo De ajuste Se siente muy flojo En este caso Ya está corregido Pero se la entregaron así Y así lo anduvo trayendo Creyendo que era normal Entonces se vuelve Un poco caótico Es peligroso Para la banda por ejemplo Que va iniciando en las motos Y se la entregan así Puede pensar Bueno estoy comprando una moto nueva Debería estar en perfectas condiciones Y no debería tener Ningún inconveniente Entonces piensan Que así como está Es lo normal Cuando no es así Pónganle mucha atención A todos esos detalles Llévenla al taller Activen su garantía Para que se las pongan Al punto Y no vayan a tener Ningún accidente Por negligencia En la activación Llevo mes y medio Con esta moto Y si presenté algún problema El principal que presenté Fue que En menos de un mes El cargador de USB Se zafó Los frenos No venían como Muy bien ajustados Y también Se detectó Que estaba Tirando combustible Le tuvieron que cambiar Un empaque Un no ring En el tanque de combustible También hubo dos percances Que se apagó la moto En la autopista Dos ocasiones Y pues bueno Fueron los únicos Dos detalles Que he presentado Hasta ahorita Tenemos algunos detalles Interesantes Eso sí Por ejemplo Aquí tenemos un Conector de 12 volts Para llevar el teléfono Cargando Eso está muy bien Pero como digo También en la activación No lo revisaron muy bien Y además El cilindro se salió Me tocó ver Como este cilindro Se salía tal cual Porque no lo ajustaron bien No lo revisaron Y así lo anduvieron trayendo Entonces Como digo Chequen esos detalles Aquí en la llave Tenemos un obturador Ahí por ejemplo Cuando bloqueamos El manillar Y con este Activamos ahí El obturador Y con la cabecita De la llave Lo abrimos Y listo También tenemos De este lado Una pequeña guanterita Ahí lo abrimos Como pueden ver Es un espacio Muy pequeño Creo que para traer Este espacio Mejor no traer nada Realmente no No cabe mucho Aquí tenemos Un candado de disco Eso está muy bien Pero por ejemplo El teléfono ahí Pues ya no cabe Ya no cierra O sea si lo puedes llevar Cargando pero no cierra Entonces Como me lo voy a llevar No queda muy claro Habría que poner una base Yo creo Para poder llevar el teléfono Pero si esta guanterita Está como muy de adorno Y de este lado Tenemos otro espacio Como pueden ver También está chiquito No recomendaría llevar ahí Nada que fuera importante Porque con las vibraciones Y demás Se nos podía salir No tiene mucha profundidad Entonces se vuelve Un poco peligroso Otra cuestión Y algo que me parece Un poco incongruente Es el tema de Que es una moto Que no tiene mucho espacio En realidad Solemos ver en las motonetas Que son muy prácticas Para el diario Para llevar una bolsa Entre los pies y demás Pero por ejemplo Aquí no tenemos nada Porque tiene este muelle No sé por qué Por el diseño del cuadro No sé Pero nos evita Llevar algunas cosas ahí Que eso es una de las principales funciones De las motonetas No es tan práctica en realidad Ahora vamos a grabar El sonido de la moto Ahí está No tiene un sonido diferente A ninguna motoneta itálica O motoneta en realidad Todas son muy similar Son suavecitas No nos escucha un coche realmente Así que hay que andar Muy con cuidado Pero eso que acaban de ver Es algo que pasa En estas motos también Que no encienden a la primera Tienes que darle gas O activar el ahogador O hacer algunas otras cosas Y no es tan cómodo Y me ha tocado ver Sobre todo la banda primeriza Que enciende la moto Y se va Y se le apaga Entonces se quejan mucho de eso Eso es un consejo Para toda la banda nueva Siempre dejen calentar su moto Activen el ahogador En el caso de que cuenten con él Si no den un poquito más de gas Que se caliente 30 segundos Un minuto Y con eso la moto Ya no se les va a apagar Si la fuerza que tiene la moto Es muy débil O sea si se apaga de repente Recomiendo llevarla A un centro autorizado Para que revisen el ralente Y pues no se les apague En cuestión de la aceleración De mi moto Yo siento que a veces Como que se ahoga Tarda un poquito en despegar Pero una vez que despega Bueno la velocidad Se mantiene sin problema alguno Algo que incorporaron Que se me hizo un poco gracioso Fue que trae una bocina Como que no sé Le sobraban bocinas a los chinos Y dijeron bueno Métanlas de cajón Con una motoneta Entonces las traen Aquí la puedes llevar Suena bien a ver No puedo poner música Aquí en el video Pero suena con una calidad De una bocina china De que serán unos 300, 500 pesos Aproximadamente Entonces está bien Pero no sé si sería Un factor determinante Para comprar la moto O no Otro compartimiento Que tenemos es El de la gasolina Metemos aquí la llave Y levantamos Aquí tenemos el tapón Como pueden ver Bastante sencillo Esto ni siquiera está pintado Es como del material Del que se hace y ya Estas son las cosas Fail Eso es lo que pasa Con los tapones Que no tienen una bisagra Que se te caen Y eso pues no es La primera vez que me pasa Y como decía Parece que es el material Del que sale Hecho de la fábrica Ni siquiera lo pintaron Y es que esto No se ve O sea cuando tú ves la moto Cuando tú la vas a ver A una tienda Pues no lo ves Entonces dicen bueno Si no lo va a ver la gente Para qué lo pintamos Para qué cuidamos Esos detalles Como ven son compartimientos Apartes A mí me gusta cuando Tienen lo de la gas Abajo del asiento Porque aprovechas y abres Al mismo tiempo Pero bueno Eso ya es cuestión De diferencias entre marcas Para abrir la cajuela Tiene un orificio independiente Ahí la vamos a abrir Giramos Se suelta el chicote Y listo Eso es lo que mencionaba O sea realmente aquí No cabe un casco Ni siquiera el casco De itálica cabe Aquí lo vamos a intentar Meter Pero ahí nos topa Esa es una de las cosas Que digo que no hacen Esta moto tan práctica Aquí podemos ver Que tenemos las agarraderas Muy bien Ya me subí atrás Y puedes ir agarrado bien Creo que habría Algún accesorio Alguna parrilla Para poner una caja Se me haría lo más óptimo En realidad Porque pierde mucho El sentido de practicidad Esta motoneta Otra cosa de la que quiero hablar Es el tipo de ganchos Que utiliza Marcas como itálica Que es por ejemplo Regalarte un casco Para que tú compres la moto Se me hace bien En la lógica De las cosas Que te venden una moto Con un casco Se me hace una idea correcta Pero el gancho que ocupan No es el mejor O sea miren este casco Que te dan Creo que todos los hemos visto Certificación DOT Que recibieron hace un par de años recién Pero aún así creo que No sería como un incentivo Para comprar una moto Que por cierto aquí Como pueden ver Diego ya hizo el tutorial De la cámara en casco Si no la han visto Por aquí se lo voy a estar dejando Este es un talla XXL Y no es la primera vez Que me encuentro a alguien Que recién compro una moto itálica Y le dan un casco este Es como los que tienen Como manden puros XXL Y pues a quien no le va a quedar ¿No? El caso es que no es un casco seguro Y eso a mi parecer Habla mucho de la marca Y de como cuida A sus consumidores Entonces Mal por esta parte Y mal porque En realidad No tiene como ese sentido De practicidad Que a mi me gustaría Un punto que tengo que decir A favor de esta moto Y en general De las motos itálicas Es que Se venden en masa Y refacciones Y accesorios Y todo lo encuentras Perfectamente rápido Y además A un precio Increíblemente barato Eso es algo bueno De la marca Lo que no está tan chido Es la cuestión De la garantía Que tienes que activarla Mucha gente no lo hace Porque no salen de la tienda Con garantía Sino que tienes que activarla Y eso pues muchas veces falla El primer servicio De mi motocicleta Me costó 285 pesos Fue a los 500 kilómetros Y después de eso Se van haciendo Cada 2000 kilómetros También es otro punto A favor que hay centros De itálica En muchos lugares Si bien Como se reproducen Tan rápido No son de la mejor calidad Y realmente Conozco a muchas personas Que han comprado motos Como esta No suelen llevarla A los talleres originales A pesar de que es barato Sino por el maltrato Que les dan O el servicio que les dan No es al adecuado Y siempre les dejan Las motos peor Por ejemplo El tema este Del manubrio Que les decía Me comenta Diego Que la llevó al servicio Y se la entregaron igual Hasta que yo le dije Oye brother Esto no está bien Eso se mueve Y es peligroso para andar Entonces tuvo que regresar Y pedir que se lo ajustaran Entonces tienes que andar Como atrás de ellos Y eso no está tan chido O sea si tienes tu garantía Pero no está chida Y además tienes que andar Como atrás de la gente Y eso no está muy padre Lo que más me gusta de mi moto Es que Es un diseño bonito Me pareció muy elegante La combinación de colores Que sacaron Me parece Muy atractiva La parte de que trae Para cargar tu celular Es una moto muy compacta Es ahorradora Dentro de lo que cabe Es muy muy cómoda Hasta cierto punto El precio de esta motoneta Es de aproximadamente Unos 32 mil 35 mil pesos Ya saben que las tiendas Departamentales Donde las venden Generalmente suelen haber Promociones en pago de contado Y cosas como esa El financiamiento Por supuesto siempre es muy accesible Pero pierde uno de los factores Más importantes Que yo considero Para poder comprar esta moto Que es el factor económico Si nos ponemos a hacer una comparación Que eso es algo que me gustaría Que la gente hiciera A la hora de comprar una moto Es ver otras opciones Antes de elegir una Por ejemplo Esta moto está en 32 mil pesos Está la Burman En 33 mil pesos Hay otras opciones De Yamaha O de Honda Con potencias similares Y características similares Que a ver Esta moto no es como Que tenga inyección electrónica O cosas muy buenas Por así decirlo O mucha tecnología Pero si es de una menor calidad Y eso se nota Apenas ver la moto No digo que sea una mala moto Lo que digo es que el precio Está muy elevado Para la competencia que tiene Y para lo que te ofrece Realmente la marca Si tú no sabes mucho de motos Y vas a una tienda Y te dicen No es que esta moto 150 y además Tiene LED Y bueno tiene la bocina Y demás Probablemente no se te haga tan caro Un precio de 32 mil pesos Pero sin duda Si ves otras opciones Y visitas otros lugares Vas a encontrar Mucho mejores opciones Repito No es que sea mala No demerito La motoneta Ni la marca Pero perder el factor económico Es como perderlo todo Para estas motonetas Debido a que Tú dices bueno Me compro una moto Con menores prestaciones De menor calidad Pero por un menor precio Bueno Es considerable Pero poner a competir Una calidad menor Con un precio igual Al del mercado No se me hace algo tan inteligente Y realmente comprar esta moto A mi gusto Sería una muy mala inversión Yo soy Diego Martínez Vocalista de Día Martínez Y los invito a que me sigan En mis redes sociales Estoy como Día MTZ MX En YouTube Síganme en Instagram Ahí también subo contenido Estoy como Arroba Día guión bajo MTZ Muchas gracias por la invitación Y bueno amigos Eso fue todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Lamento haber roto sus corazones Si estaban pensando Comprar esta moto Y decidieron no hacerlo Mi trabajo aquí es Decirles lo que son las motos En realidad Mi experiencia Puede que la moto Se acople perfectamente A tus necesidades Recuerda que Lo que yo digo aquí No es la palabra absoluta Y no te lo tienes que tomar a mal Yo solamente digo Los puntos buenos y malos De una moto Y otra Simplemente es eso Espero que les haya gustado Como les digo Yo soy Alex Me despido Y como siempre Nos vemos por estos rumbos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!